Hola Cris. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hermoso tenerte ahí con nosotras y con un tema tan tan importante también como es la liberación personal. Así que bueno, me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata. Bueno, pues yo voy a comenzar hoy con algo distinto. Voy a hacer una pregunta. Bien. ¿Sabías que tan solo aproximadamente el 5% de tu tiempo de vida operas de manera consciente, mientras que el 95% restante estás en modo automático? Entonces, con esa pregunta yo lo que quiero decir es que en esta charla nos ocuparemos de la información que tenemos en ese 95% para hablar de liberación. Entonces, me gustaría comenzar aclarando los conceptos para que todos tengamos claro de qué voy a hablar. Pero para aclarar los conceptos voy a hacer más preguntas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto somos realmente libres? Ponernos a pensar. ¿Estamos seguros de que nuestras decisiones son coherentes con nuestros sentimientos y con nuestras necesidades de verdad? O sea, ¿lo que nosotros percibimos de nosotros? ¿Te has dado cuenta que repites circunstancias en la vida como en bucle? De situaciones, parejas, trabajos, compañeros. Y todo esto, pues, obviamente que es lo que nos hace tener una sensación de hay algo que está, como que me está superando, ¿no? Que no parece ser mío. Como que vamos actuando de una forma que no nos, no encontramos una explicación de por qué a veces tomamos ciertas decisiones. Y terminamos diciendo, o sea, nos explicamos a nosotros mismos diciendo tengo un karma, tengo un mal karma, o tengo una cruz, ¿no? Siempre nos damos respuestas que no sabemos de dónde viene, no sabemos explicarnos, y eso es lo que vamos a mirar con la auto-observación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos en automático por la vida. Si es un 95% de lo que estoy hablando, pues, preguntarnos estas cosas, ¿no? De qué será lo que me gusta o no me gusta, cómo me estoy viendo, qué estoy pensando, pues, estas cosas nunca tenemos tiempo de pensarlas, ni de verlas. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el trabajo o en la escuela, estoy viendo la tele, estoy con el móvil, estoy escuchando música, estoy en el gimnasio, estoy con amigos, pareja, con los hijos. El día a día no nos da tiempo para auto-observarnos. Y entonces, lo que yo vengo hoy a tratar de explicar es lo que a mí me ha servido tanto personalmente cuando inicié en este camino desde el 2014, como lo que me sirve o lo que me ha servido y que estoy aplicando con mis consultantes ahora que ya estoy haciendo consultas de manera profesional, ¿vale? Entonces, darnos cuenta de qué venimos pensando. Empezar con yo, ¿cómo me estoy viendo? ¿Qué es lo que digo y hago que realmente quiero? A ver, me explico. Nosotros, por ejemplo, a veces vivimos situaciones en donde terminamos decidiendo algo que decimos y yo, ¿por qué decidí eso? ¿De dónde dije que sí o de dónde dije que no? O, de pronto, tenemos una discusión con alguna persona y sacamos una rabia o unas cosas que después, cuando ya estamos en frío, decimos, pero no era para tanto, era una cosa exagerada. Otro ejemplo, y este además lo conozco personalmente también, de personas que me han dicho, me dan ganas de llorar y no tengo ni idea por qué, pero siento unas ganas locas de llorar, una tristeza irracional, que parece que no es mío. O también tengo una rabia, una rabia loca, así. Entonces, estas son las cosas que uno piensa, esto no es mío, ¿de dónde me vendrá esto? Entonces, a lo que voy hoy es a plantear, para que tengamos claro, tenemos programas instalados, en ese 95% que va en automático, obedece a un programa. Por lo tanto, no somos tan libres como creemos. Esa es el cuir del asunto, ¿no? Entonces, darnos cuenta, a través de la autoobservación, de esa información que tenemos, o parte, porque obviamente que no vamos a poder conocerlo todo, pero irnos conociendo, hace que nos liberemos de muchísimas cargas, que nos quitemos de encima muchos pesos que tenemos, y que no nos deja ser nosotros mismos, y sobre todo, que no nos deja vivir la vida que quisiéramos vivir. Porque cuando nosotros tenemos un programa, vamos, lo que decía antes, tomando decisiones, que después decimos, ¿y yo cuándo dije esto? Entonces, aquí lo importante para mí, iniciar esto, es, voy a sentarme, a darme el espacio, de pensar. Más adelante voy a dar los tipsitos, que yo doy en consulta. Pero lo que quiero que nos planteemos es, esta información que tengo en el inconsciente, ¿de dónde viene? ¿De qué se alimenta ese 95%? Entonces, lo primero, la familia. Si nosotros somos conscientes, que nuestro inconsciente, se alimenta, de todo lo que aprendemos, durante nuestra niñez, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, eso va haciendo un aprendizaje, pues porque es la forma en como nos relacionamos con el mundo. Entonces, ¿cuál es la primera forma? ¿O cuál es ese contexto? Nuestra familia. Entonces, primero, conocer nuestra familia. Segundo, la sociedad en la que vivimos, el país donde estamos, las costumbres, lo que aquí se dice que es bueno, lo que es malo, lo que, todos esos temas, pues también conocerlos. Finalmente, nosotros pertenecemos a sistemas. La familia es un sistema, y ese sistema está dentro de otro sistema, que es la sociedad. Y a su vez, pues, otro sistema, que es el planeta Tierra, que está en otro sistema, que es el sistema solar. O sea, vivimos, todo es en sistemas. Finalmente, obedecemos a la información, que viene, en razón de esos sistemas, a los que pertenecemos. Entonces, si nosotros somos conscientes, de que, por ejemplo, para mirar nuestro sistema familiar, en el sistema familiar, hay algo que se llama las lealtades familiares. Si nosotros tenemos conocimiento, que como mecanismo de supervivencia, el ser humano, para pertenecer a una manada, no quedarse desprotegido, no morir, porque eso es para sobrevivir, tiene que ser fiel a su familia, tiene instalada, por naturaleza, esa idea de, tengo que hacer lo que el clan necesita, tengo que ir en pro del clan. ¿Y qué pasa? Que a veces, esa información que hay en el clan, lo único que va en contra, de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, por eso es importante, que nosotros veamos eso, cómo me relaciono, y cómo fue mi infancia, qué pasó con mi familia, qué pasó con mi mamá, mi relación con mamá y con papá, es lo básico también. Si yo empiezo a analizar, qué patrones repite mi familia, qué patrones hay. Por ejemplo, yo, cuando empecé a estudiar estos temas, lo primero que encontré, es un patrón en el linaje materno. Entonces, yo veía que había madres que tenían hijos, pero que no tenían pareja. Madres solas, criando a sus hijos. Y así se repetía, de abuela, mamá. Yo también, yo me casé para, para supuestamente romper con ese patrón, pero al poco tiempo de haber nacido mi hija, bueno, a los tres añitos de haber nacido mi hija, también me divorcié. O sea que, seguí con el patrón, seguí con el, con el programa. Entonces, la liberación viene, cuando yo puedo ver ese programa, cuando yo pude percibirlo, después de estudiar mi árbol, de hacer el máster de bioneuroemoción, encontrar todas las, todos los, todo lo que había allá, ¿no? Detrás de, de una ancestra, de mi bisabuela, por un dolor muy grande, una, una, un dolor gigante que ella tenía con un hombre, o con su padre, que la rechazó, empezó una cadena de, 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 de energía negativa y de rechazo hacia la figura masculina. Entonces, yo, cuando me di cuenta de todo eso, percibí, lo percibí de otra forma, y dije, claro, ya no es que nosotros seamos, o sea, ya le encontré una lógica, le encontré una razón, a eso que me venía sucediendo a mí también, y fue cuando dije, yo paro. Teniendo, teniendo esta información, ya puedo decidir distinto, porque yo sí que anhelaba una familia, sí que anhelaba un hogar, un compañero al lado mío, y por eso fue que ya llevo 12 años de, de casada, ¿no? Entonces, ese tipo de, de información libera en la medida en que, si lo conoces, tú puedes definitivamente optar por otra cosa. Obviamente que nosotros no podemos cambiar, en este ejemplo se puede dar, pero yo sé que hay mucha gente que va a decir, yo no puedo cambiar el pasado, es cierto, el pasado no se puede cambiar, y yo tampoco puedo abrirme la cabecita, y sacarme el programa, y decir, ya, no lo llevo mal, no, pero lo que sí puedo cambiar, es mi forma de percibir, las situaciones que he vivido, eso sí que lo puedo cambiar, y entonces, es cuando, ya, nos adentramos, ya más en, en situación, y empezamos a mirar, bueno, aparte, de mi familia, ¿qué otras situaciones puedo mirar en mi vida? Porque no es solamente eso, también hablé del, del inconsciente, colectivo, del inconsciente social, de, de lo que pasa en mi país, de lo, pero, hay otra cosa que también, hace parte de ese 95%, y es, los aprendizajes, y las vivencias, que, que yo tengo, de niño, entonces, mi manera específica, de ver la vida, o sea, los conceptos, que el niño se hace, las creencias, que el niño se hace, de niño, es, por, que, cuando está pequeño, perdón, se, se da, por las experiencias, que vive, entonces, es importante saber, también, cómo fue nuestra niñez, cuál era nuestro contexto, que, que escuchábamos, que nos decían, que nos repetían, y que nosotros fuimos grabando, o qué situaciones, nosotros, aprendimos a, a manejar, para poder, salirnos de una situación, que de pronto, no nos gustaba, o, seguir perteneciendo al clan, como les dije, con lo de las lealtades familiares, entonces, auto observarse, es, mirar, cuáles han sido, mis experiencias, cuáles son mis creencias limitantes, por ejemplo, en consulta, cuando llega alguien, diciendo, es que tengo que, los tengo que, y los debería, que son tan, tan, tan comunes, no, entonces, cuando les pregunto, bueno, tienes, tienes que, de verdad, tienes que, quién te lo ordena, quién te lo, quién te obliga, no, nadie, pero es así, o sea, la persona, que tiene una creencia, de ese tipo, está convencida, y esa es su verdad, es su verdad, pero no tiene por qué ser, entonces, cuando, cuando van a consulta, y se dan cuenta, por ejemplo, hay una, una persona, que llega, y me dice, es que yo tengo que, cuidar de mamá, hasta que se vaya, a pesar, de que yo quisiera, irme a viajar, cuidar, entonces, cuando fuimos, a su, a su vida, a su contexto de vida, pues, encontramos, que ella, sí, sus hermanos, la habían puesto, por ser la única mujer, a cuidar de su mamá siempre, pero no solamente eso, su mamá, había cuidado de su abuela, también, y de hecho, su abuela, había cuidado de su bisabuela, o sea, que encontramos ese hilo, y ella, cuando, cuando fue a consulta, ella tenía, había pasado un mes, de la muerte de la mamá, y no sabía qué hacer, no encontraba, qué hacer, porque no se sentía, capaz de salir, de ir al mundo, bueno, a buscarse su vida, a sus sueños, a sus objetivos, entonces, ese es el tipo, de programación, que nosotros, podemos ver, y que podemos, con más información, teniendo, información, que nos permite, la auto observación, pues, cambiar, o decir distinto, o por lo menos, mirarla de forma distinta, entonces, cuando hablaba, de las, de lo que nos pasa, de los conflictos, que vivimos de niños, también me viene, por ejemplo, las creencias, como nosotros, instalamos una creencia, y ahí viene, una, un aprendizaje, muy, muy grande, de una consultante, cuyo motivo, de consulta, fue, mi mamá, yo, vivo muy triste, estoy muy triste, porque, mi mamá, nunca me ha querido, estoy convencida, de que mi mamá, nunca me ha querido, cuando empezamos, a mirar, y examinamos, su pasado, fuimos a su niñez, tal, encontramos, que la mamá, de esta chica, había, sido, en su niñez, muy pobre, muy, estaba, tenía mucha careencia, y había aguantado, hambre, entonces, ya de mayor, cuando la, cuando tuvo, a su hija, pues, se dedicó, a darle, todo lo que ella, no había tenido, porque era su creencia, que eso era lo que importaba, para ella, lo más importante, es que su hija, no pasara hambre, entonces, la hija, la niña, no, vio eso, la niña, percibió, que su mamá, no estaba, que su mamá, nunca la, nunca jugaba con ella, nunca la atendía, y, tenía, esa creencia, que no era, ni mucho menos, entonces, conocer, esa realidad, conocer esa verdad, pues, liberó, a esta chica, de todo el sufrimiento, que había tenido, de creerse, que su mamá, no la quería, entonces, este es un tema, bastante importante, y para mí, es el básico, en consulta, precisamente, porque es la forma, en que, yo les digo, a mis consultantes, es la forma, y además, a mí también, me sirvió, cuando lo hice, porque lo bueno, de hacer esto, es que, ya pasaste por ahí, y ya toda tu experiencia, la has vivido, y lo que te sirve a ti, pues, es lo que empiezas, aplicar a los demás, entonces, por ejemplo, a mí, lo que me sirvió, fue entender, ese pasado, entender el origen, de esos dolores, y darme cuenta, que ya no tengo, que juzgar, entonces, aprendes, a no juzgar, definitivamente, sueltas, como digo yo, suelto y confío, sueltas, y definitivamente, te das cuenta, que, no tengo que, o sea, no es que yo hice algo mal, o es que, mi familia hizo algo mal, simplemente, estamos en un programa, no se trata de justificar, no, tampoco es eso, porque hay muchas cosas, mucha gente que dirá, bueno, pero cómo, justifico un abuso, cosas de estas, ¿no? eso, todo, todo tiene su, su por qué, o su para qué, más bien, porque siempre, todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos, para un aprendizaje, siempre, siempre, entonces, si vivimos una experiencia, que nos permite, aprender a valorarnos, a querernos, amarnos, pues obviamente, que donde se aprende a querer, en donde me aprendo yo, a querer a mí misma, pues en una familia, donde no me den mucho amor, para que yo sepa, que tengo que hacerlo yo misma, desgraciadamente, las cosas son así, ¿no? La realidad, nos muestra que, nosotros vamos aprendiendo, de los, de las polaridades, a veces, pero, como dice Enrico Orbera, el cielo está en el equilibrio, si nosotros, logramos ver, que una situación, por mala, por dura, que sea, por triste, o por complicada, que sea, la podemos, le podemos sacar el aprendizaje, pues vamos a encontrar, un tesoro, porque nos damos cuenta, entonces, qué fue lo que yo vine, a ver, de esta situación, qué fue lo que vine a aprender, también, en esto de la autoobservación, podemos encontrar, las necesidades, no cubiertas, entonces, entonces, cuando, por ejemplo, una persona adulta, viene a consulta, y dice, yo, tengo una enfermedad, he hecho de todo, un, un síntoma, he hecho de todo, y no, no he sanado, ¿no? y empezamos a mirar, a veces hay mucha resistencia, y lo que, lo que sale, es que, probablemente, la atención, que no tuvo esa persona, de niño, la ha tenido, ahora, con su enfermedad, por tanto, su inconsciente, el 95%, está, generando resistencia, para que, siga con la enfermedad, porque esa enfermedad, hace, que tenga la atención, que no tuvo de niño, entonces, fíjate, como, el conflicto, entre lo que yo quiero, yo quiero ser una persona sana, pero, mi inconsciente, tiene, hay una información, de, necesitamos, atención, porque, no tuviste atención, en la niñez, y eso se quedó grabado, entonces, la estamos buscando, de esa forma, y ese es el tipo, de resistencias, que también se ven, cuando nosotros, nos, nos auto observamos, y en este caso, pues, también nos ayudan a verlo, obviamente, pero, lo importante, es que sepamos, que, saberlo, conocerlo, nos libera, y ese, es el, el, el título, de esta charla, ¿no?, obtener la liberación, precisamente, conociendo ese pasado, entonces, ¿qué hacer, cuando tienes, cuando sabes, o te, te encuentras, en este tipo, de situaciones, cuando ves, que se te repiten cosas, o se te repiten, o repiten cosas, en tu familia, toda esa información, tú dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué hacer? Entonces, yo les doy pinceladas, de lo que hago, yo he creado, una guía, para la desprogramación, real, se llama, en esa guía, lo que hago, es esto, dar herramientas, a las personas, para que puedan, primero, ir conociendo, lo que, lo que, la información, que llevan, en sus programas, y también, qué, qué podemos ir haciendo, para ir sanando, para ir sanando, esto es un proceso, del camino, no, no es que, ya me liberé, ya estoy aquí feliz, ya, ya no tengo que hacer nada, no, tú vas liberando, yo todavía estoy, cada día, voy encontrando cosas, y aquí, doy un chiste, siempre digo un chiste, que me dice mi esposo, que me dice Cristóbal Colón, porque yo le digo, descubrimiento, porque me doy cuenta, cuando empiezo a auto observarme, me doy cuenta, ah, entonces digo, es que, es increíble, como, darse cuenta, de ese tipo de cosas, te libera, porque ya no, ya no tienes culpas, ni tuyas, ni tampoco, le echas la culpa, a los demás, bueno, entonces empiezo, con la auto observación, que, primero, que pensamientos, me, dañinos, me repito, esto, les digo a las personas, que van a consulta, que lo anoten, que tomen nota, en el día, cuando se pillan, un pensamiento, negativo, porque, a lo largo del día, o sea, los pensamientos, normalmente, no los tenemos, como están en el inconsciente, no sabemos, que están ahí, yo lo he hecho, y yo, ahora leo, eso que escribí, cuando me pillaba, un pensamiento negativo, yo tengo esa hojita, por acá, y la voy, la leo a veces, y digo, Dios mío, lo que yo he pensado, de mí, o sea, es que lo bueno, de hacer estas cosas, es esto, que tú puedes ver, y decir, yo he pensado, tantas cosas horribles, entonces, es, cuando te pillas, ese pensamiento negativo, tomas nota, inmediatamente, en la noche, antes de acostarte, antes de dormir, los ves, los, pero los escribes, de tu puño y letra, porque cuando tú escribes, tú vas, 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 vas pensando, vas anotando, vas viendo, escuchas, o sea, si los puedes repetir, mejor, porque tienes todos tus sentidos, y ya después, cuando sucedan, en el inconsciente, tú los detectas, entonces, ya no se te van a pasar, ya que, y esta es una fórmula, de yo dispensa también, de traer, los pensamientos negativos, y, hacer el tránsito, o el cambio, a pensamientos positivos, entonces, frente a cada pensamiento negativo, poner, pones, tú, antes de dormir, lo que sí quisieras, lo que quieres cambiar, en lugar de eso, lo pones, y, también tengo, que también es una técnica, que he implementado, a raíz de otros, otros cursos, o sea, yo voy sumando, de la información, es, para conectar, mente, y, corazón, para conectar, mente y corazón, y tener en coherencia, tener coherencia, y, entonces, en la noche, cuando tú, estás, haces una meditación, en donde traes esos pensamientos, y vas, alineándote, yo la tengo, esa meditación, para que, para que las personas, de hecho, yo hice un live, en algún, en algún momento, en mi, en mi centro amoroso, en donde lo explicaba, cómo hacerlo, ahí está esa información, de qué, qué contiene, esa meditación, es, es muy bonita, y sobre todo, si uno la empieza a hacer, todos los días, pues imagínate, tú ya te das cuenta, y cuando te pillas, diciéndote algo, como no soy capaz, no, yo sí soy capaz, o sea, lo vas cambiando, otra, otra herramienta, de, de, de este, de este tema, son, cuando te pillas, una, una conducta irracional, cuando, cambias, de percepción, es porque, alguien, te ha podido ayudar, o sea, yo, recomiendo pedir ayuda, ¿por qué? porque cuando tú estás metido, en tu historia, tú no te das cuenta, yo misma, tengo que, nosotros, entre nosotros, nos hacemos a veces, acompañamientos, porque, es cierto, que cuando tú estás metido, en tu historia, no puedes ver, claro, tu inconsciente, y, te, te lleva por un camino, y, y estás inmerso, en esa historia, necesitas que alguien, que esté afuera, totalmente objetivo, vea las cosas, y, al contrario, te pueda traer a ti, aquí, a mirar tu película, y a que tú, te ríes de tu película, porque la ves, es de una forma distinta, entonces, pedir ayuda, para hacer el cambio, de percepción, es algo también, muy valioso, y es de valientes, yo ahí, también le digo a las personas, quien busca ayuda, quiere, realmente, hacer, un cambio, quiere, evolucionar, en conciencia, quiere despertar, otra cosa, cuando, cuando hacemos ese cambio, de percepción, empezar a mirar, a los demás, lo que les decía antes, empezar a pensar, en mis padres, en todos aquellos, a quienes he culpado, a quienes he juzgado, a quienes he, digamos, rechazado, o tengo algún resentimiento, pensar, ellos, como yo, tienen, un programa, ellos, como yo, han tenido, toda esta situación, o sea, tener conocimiento, de esta información, le ayuda a la gente, a que, se libere, de juicios, el juicio, pensando, que él es malo, y yo soy bueno, eso, es lo que nos tiene, Enrico Herrera, dice, ese es el infierno, porque, vivir en eso, es no poder, ver, lo que somos, realmente, en equilibrio, el amor que somos, entonces, por eso, para mí, es muy importante, también, llevarlo, a nuestra familia, y la última, el último, el tipsito, que te voy a dar, es, el estar presente, intentar, estar presente, para eso, yo siempre recomiendo, en todas mis charlas, hablo, del poder de la hora, el libro, del poder de la hora, de Edgar Toll, que, hace que, que uno empiece, a pensar, debo estar, o sea, ese 5%, de tiempo, tratar de, 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 utilizarlo, para, informarse, para tener más, más comunicación consigo mismo, y para estar en coherencia, meditar, indispensable, y lo que les decía, la conexión del cuarto chakra, que es el corazón, para activar, todo lo que, para sincronizar nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, y generar, los químicos, de, de sanación, porque ser conscientes, que en lo que nosotros pensamos, también influye, en nuestro, en nuestra biología, entonces, muchas de las enfermedades, y muchas de las cosas, que tenemos, que nos aparecen, aparecen cuando, ya no hay, o sea, cuando ya, el, el, el cuerpo, nos ha dado avisos, y nos ha dado avisos, y nos ha dado avisos, pero no nos damos cuenta, que es un tema emocional, entonces, por eso, por eso, auto observarse, también hace parte, de esa sanación, física, y mental, pues, lástima, que tuvimos, ese, esa, esa interrupción, pero, pues, esto era lo que quería comentarles, no sé, si haya, un, alguna pregunta, o alguna cosa, estoy encantada, estaría encantada. Sí, bueno, mira, nos dejaron preguntas, en las historias de Instagram, y nos ponían, bueno, ¿cómo lograrlo? Que es toda la explicación que has dado, por eso, no te interrumpí para hacerte esta pregunta, porque, estaba justamente explicando, y creo que esta pregunta englobaba un poco todo, lo que, bueno, lo que vos ibas contando, y también nos dejaron esta pregunta, que dice, ¿cómo puedo interpretar las señales que me envía la realidad? Interpretar las señales que me envía la realidad, pues, es una guía, es una guía, o sea, si tú, si tú, estás viendo señales, primero es porque estás presente, entonces, es porque vas en el, vas en camino, no, no, no veríamos señales si estamos en automático, entonces, ese es un buen, ese es un buen, un buen principio, y lo otro es, si, 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 si por ejemplo, que yo quiero iniciar un algo, digamos, un negocio, y tengo, todas las trabas del mundo, y tengo todas las trabas del mundo, hay una ley en aceptología, con Gerardo Smelding, hablábamos de, el tres, lo intento tres veces, si esas tres veces no funciona, es porque algo, quiere que yo no haga eso, y debo hacer otra cosa, pero eso, eso depende, ¿no? Depende de lo que, de la decisión que vas a tomar, y de lo que esté pasando en tu vida, pero, digamos que ese es el tipo de, de cosas que, que yo podría decir, claro, sí, sí, también aquí, Chus Pereira nos dice, ¿cómo activar el cuarto chakra? Ah, vale, esa es una, esa es una, una de las, de las cuatro cosas que tengo en la guía, para la desprogramación real, de enseñar, porque yo, eso lo, lo hago con meditación, pero también, en eso, aplico esto, o sea, asumo el tema, de los pensamientos positivos, y negativos, de traerlos, al consciente, y soy, de darle una emoción, en este caso, la emoción, de la gratitud, la gratitud, es la que nos conecta, siempre, la, la, la emoción de la gratitud, es la que conecta, la mente, con el corazón, y por eso, eso es lo que empezamos a, a emitir, exactamente. Claro, la guía, que vos nos estás comentando, la podemos encontrar en tu página web, ¿verdad? No, todavía no ha salido, ya pronto, 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 porque yo la estoy aplicando, por ahora la estoy aplicando, pero no, todavía no la tengo en físico, pero, digamos que, la tengo, pero, no, no le he dado toda la, la formalidad, todavía, pero ya pronto, pronto saldrá. Igual, mencionamos tu página web, para que todos puedan ir a ver también allí las novedades, que tu página web es centroamoroso.com, y en Instagram, que lo tienen aquí arriba, pueden empezar ya a seguir a Cristina, en Centro Amoroso, y también en sus redes, por ejemplo, como Facebook, la van a encontrar como centroa, guión bajo moros, guión bajo o, y también con su mail, centroamoroso, arroba gmail.com, es muy importante también, como, bueno, se guarden estos contactos para escribirle, y ahí a la espera, ¿no?, también de poder conectar, y bueno, también nos mencionabas que tenías una meditación en Instagram, ¿verdad? Sí, sí, bueno, tengo la explicación de otra cosa, que es esta meditación de que les hablé, y las derivaciones nocturnas, que son las derivaciones de la lógica global convergente, entonces hago la explicación en ese live, que está en mi página. Muy bien, así que vayan a seguir a Cristina, vayan a darle me gusta también a sus publicaciones, que tiene un montón de información para compartir con nosotros, también tenemos una preguntita acá de Mamen, que nos dice, ¿cómo se puede enfocar energía buena cuando una amistad no quiere nada contigo? Cuando una amistad no quiere nada contigo, mira, nosotros resonamos, nosotros somos información, somos energía, y resonamos, resonamos con las personas que vienen como, como a hacernos despejo, a hacernos ver cosas de nosotros mismos, entonces, la pregunta de si alguien me rechaza, al hacer inversión de pensamiento, la pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué estoy rechazando yo de mí misma? ¿Qué esta persona viene a mostrármelo? Eso sería lo que yo le respondería, porque de otra forma, pues es que no, es la resonancia que hay, en una polaridad, o en otra, pero en este caso, por ejemplo, haciendo la inversión de pensamiento, te das cuenta de lo que estás proyectando. Muy bien, bueno, me encanta, gracias a todos los que nos han dejado aquí sus preguntas, sus dudas, sus saludos, también aquí en los comentarios, y me gustaría pedirte entonces, Cristina, para cerrar esta charla, algún mensaje final, alguna conclusión, algo que nos quieras compartir. Bueno, pues, nada, que la verdad es que, cuando les digo que pedir ayuda es importante, es cierto, pedir ayuda, no es que, no es dejar las cosas, para cuando ya no tenemos nada que hacer, cuando ya tenemos algún problema muy fuerte, y que tenemos que ir de pronto a algo profesional, ya más, más, ¿no?, de psiquiatría, o cosas de estas. Yo creo que es más, es más preventivo, por eso, en el Centro Amoroso, yo tengo un eslogan que es, servicio preventivo para el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque no tengo que esperar a estar en las últimas, para pedir ayuda. Entonces, es importante que sepamos, que resonamos, lo que acabé de responder, cuando resonamos con las personas, y llega alguien que te, un video que escuchas, un libro que te lees, esas también son señales, y además los seres asistenciales, que también te dan información, y te van guiando, cuando tú pides ayuda, la tienes, llega porque llega, y cuando tú haces preguntas, obtienes respuestas, eso también lo tengo muy claro. Hermoso, hermoso, también me gustaría preguntarte, si las sesiones las haces a distancia, de manera online, o por videollamada, ¿cómo se puede concretar una sesión, por ejemplo, contigo? Sí, yo las hago, de manera online, por Google Meet, normalmente, y también aquí en Madrid, atiendo, de manera presencial. Bien, bueno, muy bien, les recuerdo a todos, entonces, que pueden concretar, una cita, aquí con Cristina, desde su página web, que es centroamoroso.com, donde van a encontrar, también, toda la información, sobre las terapias, y demás, es muy interesante, este tema, que hoy hemos estado hablando, y yo, por supuesto, con gratitud infinita, por los tips, y por tanta información, Cristina, la verdad que, ha sido maravilloso. Muchas gracias. Así que, bueno, un placer, tenerte aquí con nosotros, por mi parte, nos despedimos, amigos de Luminaria Televisión, hasta una nueva emisión, y gracias María Cristina, por toda la información, y por tanto amor. Gracias a ti, nos hablamos, hasta la próxima. Nos vemos la próxima oportunidad, hasta luego, chau, chau. 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 Chau.